La vara era mujeres ebrias para todo el mundo, verdad? Y esta no es que se está apretando el iphone Cultura chupística de mujeres ebrias es una barra KENDY Cultura chupística de borrachas, KENDY, me toca KENDY SOFIA KENDY CULTURA CHUPÍSICA DE NOMBRE DE PEARSONS, MARRO SEPTUM 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 ¿Cómo se llama el otro? LABRET El que es acá ¿El que es por allá? De clítoris Ese que usted ha chupado muchas veces si CLITIRCY CLITIRCY Es como pierce clit una hora asi No 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 jodiendonos mandese niña hay cerveza para que se lave el sabor si hermano sacanme casi huevo yo me les cago gorgoro gorgoro besame alejate de mi yo dije chongones chongones ya me cule chile chile mandese sofia algo que yo sepa porque ya no nombre de gomitas no sea tan claro trulú 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 yo estoy de la plaza ¿pa que? trol visita nombre de que? 2 solvavidas alzheimer se llama mamó no no si un empaque que diga salvavidas lo mejor es ver los dedos de que en diebria pamela, pamela tiene azúcar pamela es mantequilla ay no pa no no pero es escoradico o si no que la quiten la mitad o algo asi excelente yo quiero no 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 mucho mucho cuando alguien le salga le puede salvar la trama mande esa vara y lo llene ya no sale mejor que nadie le salga ok ok que solo puede ser el ultimo bombazo viene cargado el ultimo bombazo viene cargado que se viene para mi y vamos a hacerlo facil cultura chupistica de nombres con a ay no 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 es lo mas facil de este mundo andres alejandro yo quiero no no la verdad es que como alisa ay 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 2 3 4 5 alisa que yo quiero shot man diga 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 que me lo quiero tomar angie o angie diga pasen Amanda Alisa ¡Oh! ¡Me lo hizo! ¡Eso es Alisa! ¿Usted lo dijo a Alis? ¡No! ¡Mame! ¡Grábelo! ¡Coca con chinga! ¡No! ¡Eso es salsa con chinga! ¡Y con semia! ¡Mai! ¡Ahora tiene que mascar la madre! ¡Yo dos! ¡Yo dos! Sí, porque ya siempre revolvió esto lo que es ¡Ya! ¡Licano! ¡El show es suyo! ¡Yo lo grabo! ¡El show es suyo! ¡El show es suyo! ¡Estamos a morir! ¡Feliz cumple, corto! ¡A morir! ¡Ya no maten! ¡Licano! ¡Sigue vivo! ¡Ho! ¡Doiger! ¡Davia es a! ¡Yo creo que si! ¡Si! ¡Ya no maten! ¡Ya no maten! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!